bueno amigos acaban de incautar en el pacífico colombiano 3 toneladas de polvo blanco avaluadas en 103 millones de dólares el polvo blanco era transportado en un sumergible de 30 metros de largo y 3 metros de ancho el artefacto fue interceptado en una operación conjunta con la fuerza aérea colombiana y la armada nacional en una operación conjunta con la fuerza aérea colombiana que contó con apoyo internacional unidades de la armada de colombia detectaron e interpretaron un artefacto semi insumestible en aguas del pacífico colombiano el artefacto que tenía tres personas a bordo de nacionalidad colombiana además tenía en su interior tres toneladas de cloridato de cocaína las unidades de la armada en primera instancia se enfocaron en salvaguardar y proteger la vida humana de los tripulantes del semi sumergible teniendo en cuenta que el artefacto presentaba una entrada de agua posterior a eso se realizó la incautación del material el cual fue llevado al puerto de tumaco y puesto a órdenes de las autoridades competentes el artefacto incautado valga la pena decir es el más grande que se ha incautado desde el año 1993 año en el que se incautó por primera vez un tipo de estos artefactos semi sumergibles con esta incautación la armada de colombia impacta y afecta a las organizaciones narcotraficantes en un monto de 103 millones de dólares y saca de las calles más de 7.6 millones de dosis que afectan a la población mundial con este tipo operaciones la armada de colombia ratifica su compromiso de mantener los mares libres de delitos y de esa manera continuar protegiendo el azul de la bandera